Hola a todos, yo soy Juliana del canal, vamos y vemos, hoy vamos a visitar el castillo de San Jorge. Para visitar el castillo, empecé subiendo en el eléctrico 28 hasta la plaza Puerta del Sol, o sea, Puerta del Sol. Aquí, además de que se conservan parte de dos torres que defendían la ciudad, pero que fueron destruidas por un terremoto, del que hablaremos más tarde, también podemos disfrutar de un mirador para observar parte de la ciudad. Continuando el camino a pie, llegamos al castillo. Además de poder descubrir mucho sobre la ciudad y sobre Portugal, la visita al castillo también nos proporciona un excelente mirador. Con la ayuda de un guía que habla portugués y español, podemos recorrer el castillo escuchando cómo fue creada la ciudad. Al entrar en el castillo, encontramos una plaza con una estatua de Alfonso Enríguez, el primer rey de Portugal. Antes de Alfonso, Portugal no era un reino, era un condado que se llamaba Condado Portugalense. Portugal pertenecía en ese entonces al reino de Galicia. En el siglo XII, la península ibérica, o sea, lo que ahora es Portugal y España, estaba dividida en dos partes. En el norte dominaban los cristianos y en el sur los musulmanes. Los diferentes reinos de la península se juntaron para formar España en el siglo XVI. Sin embargo, la historia de Portugal fue diferente. El condado se volvió independiente y fue gobernado por un noble francés llamado Henri, casado con una princesa del reino de León que se llamaba Teresa. Como perdió su padre cuando todavía era menor, al cumplir 18 años, Alfonso Enríguez empieza a liderar los portugueses, conquistando las tierras desde el norte hasta el sur, llegando a Lisboa en 1147. Antes de eso, los musulmanes dominaron la ciudad por más de 400 años. Por eso, Lisboa está dividida como si fuera una ciudad musulmana. El castillo está en un lugar fortificado donde existía también un barrio árabe para las personas más importantes de la ciudad, un palacio para el alcalde y una mezquita. Cuando Alfonso Enríguez supo que muchos cruzados llegarían a Porto, en el norte de Portugal, les pidió ayuda para conquistar Lisboa, prometiéndoles que podrían llevar de la ciudad todas las riquezas que encontraran. La guerra duró hasta 1249, cuando Portugal fue totalmente conquistado y Lisboa se volvió capital del reino. En el siglo XVIII, el palacio que estaba al lado del castillo fue totalmente destruido, así como casi toda la ciudad, por el terremoto de 1755. Fueron tres terremotos, un tsunami y varios incendios que duraron durante una semana. Después de eso, la ciudad estaba irreconocible y tuvieron que reconstruirla por completo. Sin embargo, el castillo que visitamos aquí no es el resultado de esa reconstrucción, ya que volvió a ser destruido en el siglo XX. Lo que aquí tenemos es la reconstrucción que hicieron después de eso. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a visitar la Catedral de Lisboa. Esta es la iglesia más antigua de Portugal. Desde que empezaron a construirla en el año 1147, ya sufrió modificaciones varias veces y sobrevivió a varios terremotos, incluyendo claro el de 1755. Esta iglesia fue considerada Catedral de Lisboa en 1393. Ella es el resultado de una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos y está clasificada como monumento nacional desde 1910. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a visitar la parte más pitoresca de la ciudad de Lisboa. Los barrios que son la cuna del fado, un estilo de música bien portugués que puede ser dividido en dos estilos, uno más melancólico que sería el tradicional y un fado más animado que es el que escuchamos en este momento. ¡Gracias! región LARA LARA LACIO LAPID Robinson LLAPIDOR LICAMben Lbak LELERO LACIO owed Esta es la representación de Amalia Rodrigues, la más importante cantante de fado de Portugal. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele vira foi, cargo dos prazeres número 28. Meu amor de longe saltou e iluminou a noite. Podemos ver aquí el ascensor de Santa Lucía. Además de tener un mirador en la parte superior, sirve también para pasar de la parte baja a la parte alta de la ciudad. Nos encontramos ahora en el mirador San Pedro de Alcántara. Uno de los lugares que yo más quería conocer, ya que hicieron acá varias escenas de una novela portuguesa que se llamaba Jardines Prohibidos. Desde aquí podemos ver el castillo de San Jorge totalmente iluminado. Esta es la estación de Rocío, una bella estación de trenes. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, no olviden poner me gusta acá abajo y suscríbanse al canal para que les llegue la continuación de este viaje. ¡Chao! ¡Sapen de ver! ¡Sapen de ver! ¡Sapen de ver!